Bueno, hola, qué tal, buenos días a todos, gracias Carolina por la presentación, a todos y todas, veo que hay personas de muchos, de distintos países, de Paraguay, de México que se están presentando en el chat, gracias a Alliance for Intellity por esta invitación, la verdad que, nada, es usar las herramientas virtuales para poder hablar y debatir estos temas entre todos que justamente son globales y transnacionales, creo que es muy importante también compartir el webinar, esta idea de que la verdad que trabajan excelentemente con, digamos, nosotros en la Argentina estamos muy coordinados con Alliance for Intellity en trabajar sector público y sector privado juntos para combatir la corrupción. Bueno, la idea de mi exposición es hacer un panorama muy general de cuál es el delito de soborno transnacional, entrar un poco más concretamente en la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE, que es uno de los principales instrumentos, aunque no el único, que regula e intenta que los países coordinen justamente para poder abordar este gran problema, obviamente, digamos, como la corrupción en general, pero este delito concreto de soborno transnacional, la idea es generar una acción colectiva, ¿no? Si es solo un país el que lucha contra el soborno transnacional, eso claramente no va a ser eficiente y lo importante y lo que promueven ahora, después vamos a ver estas herramientas, es justamente la coordinación entre países y la promoción y la evaluación entre pares también, ¿no? Que esta es una de las herramientas que tiene la Convención de la OCDE contra el Soborno Transnacional, que son los propios países los que evalúan su desempeño entre sí, y eso es muy importante porque lo importante es que todos los países aborren el soborno transnacional porque justamente es un problema global, no afecta a un país dentro de su frontera, sino que afecta a la relación, digamos, de los negocios entre los países. Después hablarles un poquito, digamos, de cuál es, digamos, hacer como una radiografía del soborno transnacional, cuáles son sus principales características, en general cómo ocurre, quién, cómo, dónde, cuál es la forma, digamos, en la que se da y la que se concretiza el delito de soborno transnacional, que creo que después Alberto va a poder dar la opinión desde el sector privado de cómo justamente se previene a partir de estos datos la ocurrencia del soborno transnacional desde el sector privado, y después contarles un poquito en qué estamos en la Argentina con este tema, que la verdad que estábamos muy atrasados y estábamos tratando de ponernos a tono con un montón de los países Perdón, esto es... Ahí está. Bueno, esto es un poco, después para que ustedes lo lean, y este material obviamente les queda porque es muy largo y un poco pesado, así que lo vamos a ir pasando rápido, este es un poco el índice que acabo de decir yo. Estas son algunas definiciones de corrupción, creo que lo más importante que es que cuando hablamos de corrupción hay muchas definiciones, hay muchos estudios, es un fenómeno complejo pero en general hablamos de usar fondos públicos para intereses privados y en general siempre que hablamos de delitos de corrupción o hablamos de integridad y ética pública estamos hablando de cómo se usan, digamos, cómo no se priorizan los intereses públicos sobre los intereses colectivos o los intereses, perdón, los intereses particulares o individuales cuando en realidad, nada, sea, digamos, en una empresa o sea en el sector público cómo las personas intentan beneficiarse particularmente, de forma obviamente ilegal cuando estamos hablando de delito e incumpliendo, digamos, normas y regulaciones que supuestamente hacen que las, digamos, intentan que las personas traten desde su función de lograr intereses colectivos o generales o para los que fueron puestos en cada función. En general, y esto creo que sí es importante para el delito de soborno transnacional hay muchos delitos de corrupción, pero cuando hablamos de, digamos, de este tema de soborno transnacional estamos hablando en general de cohecho transnacional que es básicamente el pago de sobornos para obtener, el pago de sobornos o la promesa de sobornos o el ofrecimiento de sobornos para obtener algún beneficio que después vamos a ver cuáles son los principales beneficios que se intentan obtener. También creo que es importante recalcar que para entender un poco más cómo es el soborno transnacional, qué es y cómo se sanciona y se demulta el soborno transnacional, básicamente, digamos, es importante, digamos, adentrarnos en la definición amplia de funcionario público. El soborno transnacional es cuando alguien del sector privado, muy a grandes rasgos, alguien del sector privado intenta pagar un soborno a alguien del sector público para obtener algo. Ese alguien del sector público genera la definición de quién es, es muy amplia, y eso es lo que promueven a OCDE y otros organismos internacionales. Es decir, no es ni el ministro, ni, digamos, una persona de planta permanente de la institución, sino que es cualquier persona que ejerce una función pública, que sea en cualquier ente del Estado, incluso en las empresas de propiedad estatal o en las que el Estado tiene participación, y este va a ser un punto importante también. Bueno, acá tenemos después, para que ustedes lean, la definición de cohecho de funcionario público extranjero que promueve la OCDE, que luego después, obviamente, cada país introduce en su normativa internacional, en su normativa local, ¿no? Obviamente, como cualquier convención. Pero, en general, son todas básicamente parecidas y tienen que ver con lo que decíamos antes. La verdad que, digamos, obviamente, no solo la convención de la OCDE es la que regula el soborno transnacional, sino que hay, digamos, la Convención de Naciones Unidas, por ejemplo, también tiene algunas medidas que austratan laborales o no transnacional, y regulan también la integridad en el sector privado, y esto es importante, incluso la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción habla de corrupción en el sector privado y de empezar a regular y a sancionar la corrupción entre privados. Nosotros, en la Argentina, la verdad que por ahora no tenemos regulación en la materia, por ahí sería interesante después discutir en qué países se está avanzando en esto, por ejemplo, en UK, que ahí se está avanzando en regular la convención, la corrupción entre privados. Para adentrarnos igual en la Convención OCDE, sobre, digamos, contra el Cohecho de Funcionales Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, tiene un nombre bastante largo, pero, digamos, básicamente nosotros, por lo menos internamente en la Argentina, la llamamos la Convención contra el Soborno Transnacional. Esta es una de las convenciones más importantes que hay sobre la materia. La mayoría de las personas que están en este webinar y de los países ratificaron esta convención. Muchos de ustedes, como en Perú, México, Chile, Colombia, incluso ya tienen regulaciones, digamos, adecuándose a la convención. Y, básicamente, esta convención es del año 1997. Es interesante analizar un poco cómo surge esta convención. Y, básicamente, hay un dato que siempre, cuando uno va a la OCDE o cuando habla con funcionarios que aplican la FCPA en Estados Unidos, sale, que es que, obviamente, la FCPA de Estados Unidos, que es la norma que sanciona a las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos o que son de Estados Unidos, que sobornan en otros países, es muy anterior, ¿no?, a la Convención de la OCDE contra el Soborno Transnacional. Y hay muchos que dicen, contando la historia de cómo surge la Convención de la OCDE, que es que Estados Unidos promueve, digamos, fuertemente que, digamos, la OCDE y los países de la OCDE también adopten normas que sancionen el soborno transnacional. Porque, si no, obviamente, se genera como una desventaja o una desventaja, lo que se dice, digamos, la cancha inclinada, porque las empresas de Estados Unidos son multadas en Estados Unidos si soborran afuera y, en cambio, las empresas de otros lugares del mundo no son multadas si soborran en otros países. Por ejemplo, un caso concreto en la Argentina, y esto hay muchos estudios sobre el tema, si uno ve toda la era de los 90, cuando en Argentina se privatizaron muchas empresas del Estado, todas las empresas del Estado, en general, fueron privatizadas y vendidas a empresas europeas y no a empresas argentinas, ¿no? Esto es algo que en Argentina, digamos, se estudia y es un dato relevante, y esto, no, no estoy diciendo que en todas hubo soborno transnacional, pero sí hay, digamos, se genera una desventaja, ¿no?, para las empresas en las que en sus países se los sanciona por sobornar en el exterior y las que no. Entonces, Estados Unidos promueve, digamos, dentro de la OCDE la sanción de esta convención, que finalmente en 1997, nada, surge y, bueno, que en la Argentina es ratificada después, en el año 2000, es uno de los primeros países que ratifica la convención contra el soborno, no que la cumple, pero sí que la ratifica. Dios, ¿qué dice la convención contra el soborno, me fui una, perdón, ¿qué dice la convención contra el soborno transnacional de la OCDE? Básicamente, yo creo que lo más importante son cuatro puntos. Uno es que los países tienen que poder juzgar en su país a las empresas de su país que cometen delitos en otro país, ¿no? Esto, por ejemplo, en la Argentina, hoy no se puede. Nosotros estamos desde la Oficina Anticorrupción, ya presentamos un proyecto de ley en el Congreso que está pronto a salir después de un año y medio de discusión. Digamos, muchos países de los que están participando de este webinar sí lo tienen, pero básicamente hoy la Argentina, la justicia argentina, solo puede sancionar delitos que se cometen dentro del país, ¿no? Dentro de la Argentina. O que tienen efectos en la Argentina. En cambio, ahora lo que promueve la convención es que un país, o sea, que la Argentina pueda juzgar empresas argentinas que cometen delitos afuera, ¿no? Y así, digamos, poder perseguir el delito de soborno transnacional. Ese es un punto importante de la convención. Y es importante que todos los países lo hagan, ¿no? Y por eso yo pongo el foco en que esta convención, en el cumplimiento de esta convención, y el abordaje del soborno transnacional, es un tema de acción colectiva. Todos los países lo tienen que abordar, porque si no, digamos, se generan desventajas y distorsiones en los negocios internacionales cuando son solo las empresas de un país las que son sancionadas y cometen delitos afuera. Otro punto importante, obviamente, de la convención, y fundamental, es que cada país, la convención determina que cada país tiene que adoptar medidas para poder sancionar a las personas jurídicas que cometen delitos de corrupción. No solo a las personas físicas, o sea, a los individuos, sino a las personas jurídicas. Esto, por ejemplo, hoy por hoy en la Argentina, tampoco podemos hacerlo. Sí vamos a poder cuando se sancione esta ley, que seguramente sea las primeras semanas del mes de noviembre. Pero hoy por hoy, en la Argentina, por ejemplo, solo pueden ser perseguidas y condenadas las personas individuales que comenten delitos de corrupción y no las personas jurídicas. Esto también es algo que, obviamente, establece la convención, porque es el, digamos, el corazón de la convención. Y el otro punto importante que establece la convención es la importancia de la cooperación entre países, la cooperación, el intercambio de información, la cooperación entre organismos que persiguen el soborno transnacional, porque, digamos, sin esto, obviamente, a veces es muy difícil obtener información de cómo una empresa actuó en otro país para poder juzgarla en el propio país. En este sentido, si uno ve cómo es la aplicación de esta convención y todo el enforcement que tiene esta convención, la OCDE, ¿no?, tiene un grupo de trabajo sobre esta convención que está formado por todos los países que ratificaron la convención. Este grupo se junta cuatro veces por año. Van fiscales, van organismos como la SEC, especializados en implementar, en sancionar a las empresas que cometen delitos de corrupción. De Chile, por ejemplo, van general funcionarios del Ministerio de Justicia, de la Argentina van funcionarios de la Oficina Anticorrupción y Fiscales. Y todas estas cuatro veces por año siempre hay un momento que es el tour de table, se llama, donde hay una matriz que tiene la OCDE, ¿no?, que es la secretaría, digamos, que hace de secretario del grupo, que tiene todos los casos que hay de soborno transnacional que salen en los diarios, entonces dice, bueno, Francia. En Francia hubo un delito que cometió una empresa argentina. ¿Cómo va el juzgamiento? ¿Cómo no va? ¿Qué información tienen? Y ese es un espacio interesante de intercambio, más allá de lo estrictamente formal que se da en el proceso judicial. Sé que tenemos muy poco tiempo, así que, perdón, voy a ir a lo que me parece que es muy interesante para que después, digamos, seguir con la parte de cómo se previene el delito de soborno transnacional, que es esta radiografía sobre el delito. La verdad que, si uno no sabe, digamos, cómo operaba el delito, es difícil poder prevenirlo y poder perseguirlo. Entonces, hay un informe de la OCDE que es este, yo después se lo paso si quieren a Carolina para que se lo pase, que realmente es un estudio muy bueno que hace esto, básicamente una radiografía de 427 casos de cohecho transnacional que están judicializados en diferentes lugares del mundo desde que se puso en práctica la convención. Y acá tenemos unos datos que creo que son muy importantes y después de esto ya termino. En el 53% de los casos, el delito implicó a la alta gerencia, ¿no? Digamos, no son en general, esto es importante, en más de la mitad de los casos, el delito implicó a la alta gerencia. En este punto, es muy importante, entonces, para poder realmente perseguir el delito y ser más eficaces en perseguir el delito, poder, en mi opinión, articular este tipo de normas con otras normas de negociación o de relación premiada o de colaboración con las personas individuales. Porque, ¿qué pasa? Y esto es lo que nosotros vemos en la Argentina, digamos, que estamos tratando de resolver, aunque sea normativamente. Si una persona que es de la alta gerencia cometió un delito, solo se va a autodenunciar si después también tiene otras normas, digamos, en el ámbito del derecho, del procesamiento individual de estas personas que permitan también negociar y recibir beneficios si la persona colabora, ¿verdad? Siguiendo, digamos, al otro punto, uno de cada tres casos fue por denuncia voluntaria. O sea, en un tercio, un 30% de los casos, el delito se conoce porque es la propia empresa la que va a autodenunciarse. Y esto es muy importante y vemos que las normas en general, si vemos como un panorama de las diferentes normas, las diferentes normas en general incentivan la autodenuncia. Si uno se autodenuncia, puede ir a un acuerdo. Si uno se autodenuncia, puede ver reducida su sanción. En este punto, la verdad que esto es importante porque en uno de cada tres casos funciona así. En el 57% de los casos, o sea, ¿para qué se soborna? En la mayor cantidad de los casos se soborna para obtener adquisiciones del sector público. O sea, para obtener contratos del sector público. Hay otro, después se sigue en el PowerPoint, pero no lo voy a decir ahora, pero ustedes lo van a poder leer. Hay otro, digamos, pequeño, un porcentaje más pequeño, pero es el que sigue que se pagan sobornos para obtener facilitaciones y destrabar temas aduaneros. Otro punto que me parece súper relevante que hay que tener en cuenta tanto para prevenir desde el sector privado la comisión de delitos como la regulación del sector público para detectar estos delitos y poder abordarlos, es que en el 75% de los casos el pago se da a través de un intermediario. Esto es un punto muy importante y por eso en general en las normas y también es un estándar de la OCDE muy importante que es que estas normas prevean que la empresa, la compañía, sea responsable si el pago se da a través de terceros, ¿no? Porque en general no es la propia empresa, sino que son intermediarios o terceros los que hacen el pago. Esto es muy, muy, muy importante. Creo que en el caso de la SEC, los casos de la SEC, es más alto este porcentaje incluso. Bueno, después también me parece otro punto, el más importante de esta radiografía es que en el 70% de los casos las sanciones se impusieron a través de acuerdos de colaboración o settlements en los que se negocia, la empresa aporta información, se autodenuncia, paga una multa por ahí menor, tiene otras condiciones, por ejemplo, sé que hay un caso por ahí, después lo puede contar Alberto, en Chile hubo un caso donde una pinturería tuvo que pintar y corregirme después si no, Alberto, por favor, tuvo que pintar parte de la ciudad como condición del acuerdo para, porque había, digamos, sobornado. Nada, me parece que este powerpoint que después está desagregado en unos cuadros que después Carolina veo que ahí dice que se los va a mandar luego la presentación, es interesante para entender y para tener una radiografía del delito y entonces tanto del sector privado poder prevenirlo mejor como del sector público poder también regularlo mejor y perseguirlo también mejor. Así que, bueno, nada, creo que me pasé de tiempo, quedan unos minutos para preguntas, perdón si hablo muy rápido, creo que en general lo hago, pero bueno, nada, estoy abierta a preguntas. Bien, a los que quieran hacer preguntas escriban acá en el chat alguna consulta, algún comentario. Ahí hay alguien que está tipeando, Mora, así que esperamos. Perfecto. Muchas gracias, estuvo perfecto, Mora, no hablaste muy rápido, se escuchó todo bárbaro. Me alegro. Bien, no, solamente comentarios de excelente todo. Si no hay otra, si no hay alguna pregunta más, pasamos a Alberto, por ahí con el cierre de las dos partes también vienen preguntas, así que Mora, te las hacemos llegar y como dije, cualquier cosa las contestamos por email. Perfecto, Catalina, muchas gracias. Perfecto y aguardo las preguntas y gracias a todos y todas. Perfecto, muchísimas gracias a vos. Y ahí, perdón, una sola cosa, ahí hay una pregunta, el último informe es de 2015, sobre, digamos, todos los casos de esta radiografía de soborno transnacional, pero la verdad que vamos a plantear en la Secretaría de la OCDE de este grupo que se haga un informe nuevo porque la verdad que es muy relevante. Perfecto, y ahí también vos, Mora, dejaste tus datos, así que cualquier consulta también se las pueden hacer llegar. Muchas, muchísimas gracias por el tiempo, Mora. Por favor, gracias. Le damos el lugar a Alberto. Alberto. Aquí, aquí estoy. Perfecto, perfecto, te escuchamos bien y claro, así que cuando quieras puedes empezar. Bien, ya me presenté, Alberto Zinke, es mi nombre, soy abogado, asesor de Bayer S.A., una compañía chilena, colaborador también en la Cámara Chileno-Alemana de Comercio en temas generales de compliance y muy interesado en todos los temas relacionados con compliance y entre ellos la corrupción. Desde el sector privado, como lo pueden ver en la presentación, si podemos ir avanzando en la diapositiva, los valores que tienen que tener que guardar las compañías en general para tener éxito, ¿no es cierto? en primer lugar la voluntad de conseguir el éxito, de trabajar entusiastamente en beneficio de los accionistas, de los clientes, de los empleados y en general de la sociedad. Conservar valores de integridad, sinceridad y honestidad. Respeto a las personas y al medio ambiente y sustentabilidad de las iniciativas y proyectos. con estos valores que son más bien personales o que deberían ser personales de los trabajadores o de los empleados es que se pueden avanzar también en los temas relacionados con la corrupción. Por eso es que desde el sector privado hemos puesto mucho énfasis en la premisa que tiene todo el tema de la corrupción y es el siguiente las acciones pertenecen a las personas y deben ser voluntarias antijurídicas y culpables. Las personas jurídicas no tienen voluntad no la tienen en el sentido como la tiene el hombre. Entonces la atribución de la responsabilidad sea civil o penal a una persona jurídica es una ficción que ha hecho la ley para la buena convivencia de la sociedad. Por eso es que ponemos mucho énfasis desde el sector privado en que son las personas las que deben ser educadas para respetar las normativas existentes. Eso es en general el compliance ¿no es cierto? El compliance no significa nada más que el cumplimiento y el cumplimiento en primer lugar en materia de compañías transnacionales de las leyes que rigen en cada país donde esas compañías están presentes. Enseguida tienen estos empleos a través de la educación que capacitación llámenla también en respetar las regulaciones internas que se dan en las compañías y siempre la promoción de valores internos de las personas ¿no es cierto? para que cumplan y tengan una predisposición anímica a reconocer estas conductas indebidas y hacer todo lo posible para que se cumplan. En ese sentido entonces el monitoreo del comportamiento de los empleados de las compañías y la constante capacitación son herramientas vitales para seguir avanzando en el propósito de prevenir cualquier conducta ilícita entre ellas posibles actos de corrupción y porque es importante con el propósito de que las personas tengan un comportamiento adecuado es entonces fundamental que las compañías promuevan políticas de cumplimiento corporativo o también llamados códigos de conducta y en ese sentido entonces deben las empresas promover que se dicten estos códigos y hacer que los empleados las cumplan ¿y con qué propósito? mantener la buena reputación de las compañías es una cosa esencial ¿no es cierto? Hemos visto en numerosos casos como la reputación de compañías muy prestigiosas antiguamente ¿no es cierto? por ejemplo el caso Siemens cuyo nombre se vio involucrado en temas ¿no es cierto? de corrupción y cómo fue dañada la imagen de esa compañía con ello se evitan la pérdida de clientes se evita la pérdida de pérdidas económicas ¿no es cierto? a través de pago de indemnizaciones o de multas se pierde la confianza de los inversores que podrían eventualmente en el caso de las compañías que tienen presencia bursátil ¿no es cierto? adquirir las acciones en el mercado de valores en fin son muchas las consecuencias negativas que tienen para las compañías verse involucrado en temas de compliance sigo insistiendo en esa palabra uno de los elementos es la corrupción en consecuencia una de las fórmulas para prevenir que ocurran estos eventos indeseados en las compañías es a través de dictar códigos de conducta ¿no es cierto? que describan en un lenguaje muy sencillo y alcanzable para todos los empleados en qué consisten las figuras ahora estamos hablando de corrupción pero en general los códigos de conducta se refieren también a otros aspectos muy importantes también como son la libre competencia conflictos de interés que están muy en boga hoy en día con todo el tema de las campañas políticas etcétera en consecuencia la dictación de códigos de conducta por parte de las empresas viene a ser hoy en día un deber casi ineludible ¿no es cierto? además porque en Chile se dictó hace ya bastante tiempo algo que hizo referencia Mara un ratito atrás en cuanto a la ley que sanciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas que la tenemos vigente ya hace más de tres años en consecuencia con regulaciones de esa naturaleza se pone más en evidencia la importancia que tiene que tener códigos de conducta dentro de las compañías desde luego que el código de conducta que tiene que describir exactamente lo más claro posible todas las conductas que son contrarias a la legislación y por lo tanto sancionables legalmente y desde luego también internamente es la dictación de ese código después un monitoreo por la alta gerencia de las compañías las que deben estar muy involucradas en esto de hecho a raíz de la dictación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile se creó la figura de una exención de responsabilidad penal a las empresas cuando tuvieran modelos de prevención de delito debidamente certificado era un es una forma de exención de la responsabilidad penal de ahí entonces que sea muy importante tener no solamente el código de conducta sino que también un modelo de prevención que en el caso chileno debe ajustarse a ciertos parámetros que son muy técnicos y locales a Chile pero en general siguiendo con la noción de códigos de conducta interno fuera del monitoreo permanente de la alta gerencia se tiene que garantizar a los empleados que la existencia de una línea directa telefónica o por cualquier medio idóneo de comunicación que les permita a los empleados comunicar infracciones a las reglas del código de conducta entre ellas por supuesto casos de corrupción y junto con la existencia de esta línea que normalmente son evaluadas por tercero garantizar que no habrá lugar a represalias a los trabajadores cuando denuncien infracciones a los códigos de conducta y el incumplimiento de las normas de los códigos de conducta debe tener un impacto en la evaluación de los empleados a todo nivel desde el gerente hasta el empleado más sencillo incumplimientos del código de conducta tienen que ser reflejados en la evaluación de los trabajadores y va a significar ¿no es cierto? una consecuencia en su hoja de vida quizás una consecuencia económica la privación de un bono etcétera etcétera entonces la regla que debe mantenerse aquí es que los códigos de conducta son materias serias dentro de las compañías que deben ser promovidos y difundidos debidamente y deben ser parte integrante de la relación laboral como una consecuencia directa e inmediata de los contratos de trabajo y de los reglamentos internos que tienen las empresas que en el caso chileno es una obligación legal en consecuencia los contenidos que tienen que tener que tienen que tener los códigos de conducta por lo menos en el caso de Bayer en Chile Bayer en el mundo en general son estos 10 principios que deben regular el comportamiento de los empleados respeto a la regla de la libre competencia respeto a las reglas que previenen la corrupción respeto a las reglas que protegen el medio ambiente respeto a las leyes internacionales de comercio casos más casos menos es muy importante sobre todo para los casos de las industrias farmacéuticas ¿no es cierto? cuyos elementos que fabrican pueden ser como precursores para la fabricación de sustancias ilícitas contabilidad fidedigna la emisión de informes financieros claros y transparentes otro de los principios que tienen que estar incluidos en los códigos de conducta la legislación laboral el respeto absoluto a la legislación laboral local y de los derechos fundamentales de los trabajadores el respeto a la propiedad intelectual e industrial tanto propia como de tercero es también una conducta indispensable de respetar en los códigos de conducta la normativa que regula los conflictos de intereses hoy en día también muchas noticias han salido en relación con estos temas sobre todo en el ámbito de la política en fin cooperación con las autoridades fiscalizadoras y persecutoras dando plena cooperación cuando se inician investigaciones del caso son también uno de los deberes que deben tener los empleados de las compañías siendo así el caso chileno a pesar de que la OCDE no ha sido muy digamos muy buena en sus comentarios con nuestro país y no lo digo en una forma que se entienda mal la OCDE en este sentido tiene la razón pero Chile es parte de las convenciones internacionales contra la corrupción que ustedes están viendo en las láminas pero a pesar de que Chile desde que se incorporó a la OCDE en el 2011 ha venido adecuando sus legislaciones en los distintos capítulos de la OCDE en esta materia en particular anticorrupción y sobre todo en la anticorrupción a los empleados públicos extranjeros ha tenido algunas debilidades sobre todo en la en la redacción de las sanciones que según la OCDE son las apropiadas para estos casos en este sentido ya Chile en el 2015 tuvo una evaluación que no fue muy positiva y recién el miércoles pasado el miércoles 27 25 de octubre de nuevo la OCDE insta a Chile a llevar a cabo las reformas a su sistema de sanciones penales para prevenir todo el tema de la corrupción internacional en consecuencia en materia cuando hablamos de las conclusiones a pesar de que nos hemos ido ajustando bastante al tema de las exigencias de la OCDE todavía queda mucho camino por recorrer y uno de ellos es el soborno internacional ya Transparencia Internacional lo ha dicho que es una materia muy desigual los convenios las exigencias han sido cumplidas en forma muy irregular por todos los países miembros en materia entonces hay aquí bastante que hacer y Chile yo creo que está muy empeñado en lograr que la legislación se vaya adecuando a las exigencias que ha planteado la OCDE en esta materia como ustedes ven en las estadísticas de transparencia internacional en general el cumplimiento de estas normas es bastante pobre si ustedes ven cuatro países que representan el 22,8% de las exportaciones están en una línea positiva y son los países Estados Unidos Alemania Reunión y Suiza miren miren ustedes el lado opuesto 20 países con el 20,5% de las exportaciones el grado de cumplimiento que tienen mínima o nula entre ellos países de primera línea como Japón Rusia España Bélgica México Brasil etcétera entonces desde luego que la lección que debemos aprender es desde luego incrementar los esfuerzos locales en mejorar la aplicación del convenio y para eso emprender las acciones que sean necesarias para llegar a ese fin y eso es una sociedad que tiene que hacerse entre el sector privado me refiero a las empresas del sector privado la sociedad civil y también el sector público porque son desde el sector público desde el poder judicial desde el Congreso Nacional es donde tienen que salir las iniciativas legales para ajustar estos temas en consecuencia como conclusión que podemos hacer desde el punto de vista desde el sector privado desde la empresa es tomar la conciencia ¿no es cierto? de lo nefasto que es la corrupción y lo que se logra a través de la educación a los empleados mediante la dictación como les vengo diciendo de códigos de conducta en lenguaje sencillo y claro en un constante monitoreo y capacitación a las personas para que aprendan las conductas de manera adecuada fortalecer o formar alianzas eficientes entre el sector privado y la sociedad civil con la mira de ejercer de organizar foros y capacitación en esta materia y desde luego estar muy cercano al sector público en colaboración con ellos para promover ideas hacer iniciativas en dirección de prevenir los temas de la corrupción internacional y de hecho en Chile ¿no es cierto? a través de las actividades que hace la Cámara Chilena de Comercio se hacen esfuerzos en ese sentido para conectar al sector privado y al sector público y ponerlos en una misma línea de poder ir avanzando en estas materias de la corrupción hoy en día yo creo que en los tiempos modernos en la región sudamericana hablando de Estados Unidos al sur ¿no es cierto? comprendiendo México tenemos de una vez por todas que abandonar los pobres índices de percepción en materia de corrupción que tenemos eso es un un deber ¿no es cierto? estaremos de acuerdo en eso prácticamente ineludible bueno con eso creo que doy por finalizar esta pequeña presentación y los invito a formular preguntas si lo quieren o comentarios que estimen del caso por favor perfecto muchas gracias Alberto ahí veo algunas personas tipeando así que esperamos las consultas comentarios etcétera para terminar el webinar recuerden también que si quieren hacer preguntas sobre la primera parte de la presentación Roberto puede responder algunas cosas y otras si no las anotamos y se las mandamos a Mora para que ya las responda de acuerdo a ver acá vienen unas preguntas ¿cuál podría ser la mejor manera de divulgar los códigos de conductas en las empresas? mire lo primero lo esencial que tiene que hacer la la empresa ¿no es cierto? es redactar el código de conducta y difundirlo a través de capacitaciones a los trabajadores normalmente se hace en los procesos de inducción cada vez que se contratan personas en las compañías ¿no es cierto? además de explicarles todas las cosas relacionadas con el trabajo que van a desempeñar hay una inducción a los temas valóricos que tiene la empresa y en esto esa es la oportunidad en la cual se le dan unas grandes descripciones de lo que es el código de conducta y de hecho se les entrega un ejemplar ¿no es cierto? para que lo tengan muy a la vista y sepan cómo actuar en los diversos casos que se le puedan presentar cuando les toque desempeñar las funciones para las cuales fueron contratados después después de la inducción se tiene que organizar capacitaciones periódicas cada seis meses en materia ¿no es cierto? de los cumplimientos de las distintas normas haciendo una especie de clúster que se van recorriendo los distintos contenidos de los códigos partiendo por la libre competencia por ejemplo después anticorrupción y así periódicamente en el tiempo ir capacitando a los empleados en estas materias Hay otra pregunta Alberto que dice ¿cómo se pueden monitorear los códigos de conducta? y si podés dar algún ejemplo Sí, mira el monitoreo es no es sino estar revisando la presentación de denuncias internas ¿no es cierto? a través de las líneas de difusión de infracciones que se pueden cometer entonces desde luego tiene que haber dentro de las organizaciones y no es una exigencia que se le pueda hacer a todas las empresas porque va a depender mucho del tamaño pero de tener una oficina de cumplimiento y esa oficina de cumplimiento que es independiente del resto de la organización y que depende directamente del directorio de una compañía es la que está a cargo de monitorear estos temas y de proponer las medidas de hacer las investigaciones y con esto con este monitoreo ¿no es cierto? que es la revisión de los casos o mejor dicho la revisión de las denuncias que puedan presentarse en las compañías se va midiendo el grado de cumplimiento que tienen los empleados con respecto a los códigos de conducta y si es que se detectaren ¿no es cierto? aumentos de denuncias o de investigaciones de compliance se van poniendo los esfuerzos en aquellas partes donde sea necesario no sé si me expliqué correctamente perfecto yo creo que sí pero lo dejo a Pamela que fue quien hizo la pregunta si hay alguna repregunta o si fue respondida correctamente perfecto dijeron acá que quedó claro Alberto alguna pregunta más si no cerramos el webinar perfecto entonces creo que eso es todo Alberto muchas gracias Mora como dijimos se tuvo que ir muchas gracias a todos los que participaron vamos a vamos a dar la posibilidad de ver el webinar nuevamente por YouTube así que les vamos a mandar el link con esa información muchísimas gracias a todos gracias a ustedes